para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. ¿Pero participaron con información? Se pide información en algunos casos, en este no. No, en el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo. O sea, la DEA no respondió a esta solicitud. No, sí, pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y a partir de ahí, y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del señor Carlos Quintero. Cuando dice que no tuvo participación directa, ¿entonces en qué sí participó la DEA? Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación. Eso está establecido, está escrito cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. Y estamos hablando de equipos, de drones. ¿No lo ubicó la DEA y le dijo a Marina? No, no, no. Y mucho menos elementos. Ya no es como antes. Pues son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró.